A mi viejo desvaz, ¿por qué fue? No lo sé, que impaciente subí, sin saber para qué. Algo me hizo pensar que podía encontrar el recuerdo fugaz de una noche de amor. Allí estaba en un papel en que yo lo envolví, su color carmecí se borró con los años. Y pensé cuán loco fui al perder este amor que tal vez no merecí y ahora es una delicia. Un mesión de su cabello, aún conservo para mí. Un mesión de su cabello, que por fin encontré. Un mesión de su cabello, que desde hoy veneraré. Para dejar mi corazón, vivir en paz con la ilusión de que su amor recobraré. Y sentir la emoción de sufrir y querer, recordando el ayer que no puede volver. Y en un hada creer y el milagro esperar, de volver a nacer y volverla a encontrar. Un mesión de su cabello, aún conservo para mí. Un mesión de su cabello, aún conservo para mí. Un mesión de su cabello, que desde hoy veneraré. Para dejar mi corazón, vivir en paz con la ilusión de que su amor recobraré. La ley, la ley, la ley, la ley, la ley... Gracias. Gracias.